Tantos falsos nacieron con retraso Les traje buenas líneas para que den un repaso Voy caminando despacito pero avanzo Su rap de miniatura con mis pasos despedazo Me desplazo en el beat soltando rimas Disparos de la cabina que no matan pero bajan tu autoestima Como un auto encima pasando por tu puto cuerpo Con mis oraciones puedo revivir a mis ancestros Hasta hablar en dos, tres dialectos El sonido es perfecto La vida está jodida por nuestros defectos El mundo es nuestro Yo tomaré el atrevimiento Describir lo que necesitan Tus oídos, tu estéreo, tu carro y tu bocina Ves que al otaku ya ni el anime lo anima Fue porque impuse disciplina Mamada, raperos con arracada Se tumban las garras cuando el rap no se basa en la fachada Si quiero te escribo un trap con letras reales Y eso me tiene sin cuidado Golpes de la vida pero sigo aquí parado Con los huevos irme si eso está bien demostrado Ser diferente he sido muy criticado Y eso me tiene sin cuidado Letras crudas consecuencia del alcohol por culpa de la loquera Loquera se convirtió en un ser repugnante y despreciable Amigo micro espero no dejar de acariciarte Me dio la espalda el diablo la muerte y las religiones Y he creado un mundo propio con mis propias oraciones Sabiamente se relatan con tinta escrita en renglones Hasta que pongo la magia y se transforman en canciones Conoce a la muerte no vive para contarlo Y es por eso que no creo ni en su santa ni santos Así que dile a tu santa que me traigan mis regalos Que aunque se mire calaca es fantasiaco al rey es magos Quieren más no les basta me están sacando de quicio Hacer música es mi gusto profesión que hice mi oficio No conocía ni el cigarro hice mil temas siendo un niño Y hoy pega puro pendejo que rapero por el vicio La vida pero aún sigo aquí parado Con los huevos irme si eso está bien demostrado Por ser diferente he sido muy criticado Y eso me tiene sin cuidado